Carcú, Char, Rosita, Benito, y a ti. Bienvenidos. Bueno, siguiendo con nuestro programa, ahora le voy a pedir a Ana que nos haga un sabor. Hay que platicarnos un poco de los recuerdos, de las divisas, de los batidos. Ahorita se impide el estado de bajar, lo que decís ahí. Ahí está mejor. Hay que acercar el micro. Mucho, mucho más. Buenas tardes. Más. Más. Buenas tardes. Más. Más. Sí, un poquito más. ¿Qué hago? Acerca el micro más. Ah, ok. Ahí está. Bueno. Ok. Bueno, pues quiero agradecer a todos su presencia y su interés que han tenido en conocer algunos aspectos de la vida de su papá. Me siento muy orgullosa de ser su hija, fue un gran hombre, un gran ciudadano. Y yo. Y yo dejó muchos testimonios de su labor por el pueblo, por sus empleados sobre todo. La prioridad de mi papá eran los pobres, siempre fue un hombre muy generoso, y pues fue un ejemplo que nos dio a todos, pues esperamos estar a su altura, seguir su gente. Y pues era un hombre muy consciente de su deber, que el deber ante todo, aunque hacía estar con su sentido de deber, ¿no? Les voy a contar una anécdota que nos dijo, cuando fue a pedirme mi esposo para casarnos, me iba a decir a mi papá que nos íbamos a casar, le dijo a mi papá, y ya lo pensaste, muy bien, la conoces. Es que fui de, tengo que hacer la aclaración, que yo fui de oveja en la de la familia, la reina. Entonces mi papá, pues se sentía con el deber de advertir, y por poquito me deshace el matrimonio, no estaríamos aquí. Pero afortunadamente, digo, yo porque me conocía, pero era el deber de mi papá, ¿no? Como de que lo sentía así, bueno, en fin, y por otro lado era muy opulente, muy reunista, había un peluquero en los mochis, un viejito con el que se iba a hacer el pelo, y era muy platicador, y llegó a mi papá un día, me dice, don Martín, ¿cómo le hago el pelo? Callado. Y así que era muy, muy opulente, ¿no? Y yo quisiera pasar el micrófono a mi esposo, porque yo tengo pánico escénico, y él es más, bueno, más habló que él. Yo le estribo, pero no hablo. Aquí se lo voy a pasar, y muchas gracias nuevamente a todos. Y muchas gracias a todos los aquí presentes. Gracias. A la vieja enseñanza, a la madre. Entonces, gracias primero por estar aquí con nosotros para, si deseas, como lo bendigo, un homenaje a Juan Martín, que fue un ser excepcional en Mochis, y yo creo que a nivel estatal y hasta nacional, puesto que su actitud, sus acciones, le hicieron gran amigo de Chéderlac, Juan 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 también, me dio, no estoy grabando para que nos pudiéramos casar, porque de la misma manera que anda, su papá me dijo, ya sabes, ¿con quién te casas? Sí, 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 ya sabes, sí, 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 es un caballo desbocado. Y me quedé medio atontado, o sea, ¿qué quieres? Dice, me imagino que desbocado, que era medio loco, y así, excitado, y que corre con todos lados, y que está fuera de confort. Y eso siguió, porque cuando venían a la hora mis papás, mis tíos, antes de eso, lo de papeles, yo era francés, con un FB2 aquí en México, una empresa francesa, un laboratorio, y cuando pido mis papeles, para que se hable todo, se hable listo, pero no me dan el permiso, no me dan el permiso, no me dan el permiso, no me dan el permiso a la mexicana, la mexicana, entonces, yo pensé que era normal, pero no, no, eso no es normal, déjame hablar cuando ya esté, la esposa de Echevería, entonces le habló, a ella, y ella ahí, le dice, ¿tienes los papeles? Sí, ¿completos? Sí, en ese momento, sí, un segundo, y después de 20 segundos, ya lo están esperando en publicación, con el director, que le dará sus papeles, a la mexicana. Y después, ya con eso, yo estaba, tan solo que ya estaba terminado el problema, y que ya terminó listo, me dice, ah, tienes que ir a la catedral, la vieja, la presócal, para pedir la autorización del archivismo, etcétera, etcétera. Ah, me dije, no, no se tiene que publicar, no, 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 así tiene que ser. Hoy, le digo, me quiero casar, tal fecha, no se va a poder. ¿Cómo que no se va a poder? No se va a poder. ¿Pero por qué? Yo creo que no se va a poder, practiquen un poquito más. Dice, viene mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía, etcétera, etcétera. Ah, si vienen ellos, entonces, que practiquen conmigo, lo que tienen pánico en esa época, y creo que sigue la cosa, el doble matrimonio, aunque la iglesia, allá y aquí. Para evitar eso, que es aseguró de que mi mamá, que ya se suponía me controlaba, entonces, si pudiera asegurarse, el pilón, no estaba casado, era en Francia, y que quería volver a casar. Esas son nuestras pequeñitas anécdotas que explican por qué estamos aquí. Tomé mis amigos de escuela cuando vine aquí, yo de Begalo, éramos 13, y los 13 que estaban aquí, decían los superes, pues, a Alain y a Alba, les damos, ¿cuántos años? Un año. Un año de matrimonio. Y ya festejamos más de 50. Y con mucho, con altas y bajas, pero muy, muy a gusto. Y de un cierto modo me sentí acogido en una familia nueva. No compensa la que yo dejé allá, pero sí me acogido. Me recibieron con la mano en el corazón. Todo me subió con mi suegra y las cinco hermanas de mi mujer y su hermano. Y yo aprendí mucho. Venía mucho cada Navidad, cada Pascua, cada vez que había una bola, unos 15 años, un compromiso, lo que sea. Me integré a la familia. Cuando yo llegaba, me escravaba al aeropuerto con su vieja camioneta, me llevaba a su campo, y me decían, eso es tomate, eso es tomate, y vale mucho. ¿Por qué? Porque en Florida aún no daba cosecha. Y en California ya se quemó, así que vale mucho. Lo disfrutaba en enseñarme sus cosechas, que yo en París nunca había visto una cosecha de tomatea. Allá, el tomatea sube, un eje que ha implantado la tierra y trepa, y se cosecha dos, tres, un kilo por par, y aquí en el suelo mexicano de los mochis, con irrigación, con fertilizante, se cosechan muchísimo más. Y aprendí desde la agricultura, aprendí de la vida mexicana. Don Martín fue un ejemplo para mí, bonito ejemplo, porque sí, en el campo era la adoración de sus obreros, tenía 300, 500 obreros, les puso médico, les puso enfermera, les puso curaciones preventivas, donde Chekert lo cumplió solo. En el campo hay perdido a 20 kilómetros de, a medio camino entre el topo y los mochis, y tenía ahí un doctor que se llama León de Garay, cuyo hijo está aquí, Toño, levante la mano para que te veamos, aquí el arquitecto Toño de Garay, ese es su hijo, y el papá estaba haciendo su servicio social, y lo estaba haciendo en una escuela, y Don Martín le dijo al León de Garay, aquí en la escuela no le están médicos, son niños bien, que tienen bastante dinero, no hay problema, porque no viene al campo, donde no hay dinero, hay mucha gente, hay mucha pobreza, hay mucha demanda de cuidados médicos, y se vino, y se quedó, venía por veces, se quedó dos años. No sé qué mano tenía Don Martín, pero tenía la mano especial, a mí me llevaba, porque era el jovencito, novio de su hija, que se le llevaba al Banco, el Banco Nacional, que era el más importante del pueblo de Israel, luego porque tenía, empezó con 9000 habitantes, cuando llegó Martín allá, y ya cuando yo, en los años que apareció, en 67, ya debía tener más de 100.000 habitantes. Entonces, el director del Banco Nacional, donde él tenía su cuenta, y era la cuenta importante, de los clientes importantes, era Rubén Aguilar, el director general del Banco. Rubén Aguilar, no sé si fue en las circunstancias de la vida, lo terminó un director general de Bananés, a nivel nacional, y también presidente de la Asociación de los Banqueros. O sea, parece ser que Don Martín, atraía a la gente importante, siendo él importante, y siendo muy notable. Y casi siempre, se adelantaban las cosas. A mí me he contado cositas, que difieren un poquito, de lo que en el libro, perdón, Carlos, porque, yo le pregunté, cuando lo liberaron, yo estaba en una convención, en Nueva York, entonces, no les quiero disfitar, pero en el libro, se comentó que lo secuestraron, en el año, en el año, en el año 77, si no me equivoco. y parece ser que Don Martín se salió con la suya, porque lo liberaron, sin que para grabar la razón, por circunstancias especiales, sino porque no piso, no pudo, mandó dinero a través de su hijo, pero se dilanó, llegó tarde, porque había, unas cosechas, colectas de la Cruz Roja, y los otros, lo tomaban a mano, obviamente, y finalmente, lo, 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 lo secuestran, que lo intervino, en Chelería, intervino, el Estado, intervino, 20.000 gente, y lo pudieron salvar, de un maltrato mayor, psicológico, o físico, y sin pagar, y, cuando yo hice en Nueva York, me volé a Mochís, por hablar con toda la familia, saludar, darle su abrazo, y todo, y le dije, ¿cómo lo hizo Don Martín? No, 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 es que, la policía, la tenió muy bien, y, eh, intervino los teléfonos, ¿los teléfonos? Sí, sí, sospecharon de todos, inclusive, sí, pero yo, los hermanos mayores, no, también te sospecharon, dije, no, cuando yo no podía ser, ¿y por qué no? Porque yo no lo sospechó, sin que pagar. Se le hizo gracia, y casi siempre, en Nueva York, se salía con la suya, por tal otra historia, estamos de cerca, estamos aquí en México, de la fe, con mi mujer, y él, como presidente de la asociación, de los agricultores, de Río Fuerte, hace una reunión, en México, de Efe, en el Patio, 30 gente, esos más grandes agricultores, del país de Efe Fuerte, y, buena comida, buena conversación, había gringos, había mexicanos, yo, un único francés aquí, y me preguntaba, un rico, muchas cosas así, y yo, Martín, no le digas, no le digas, yo creo que, aunque empiezan a ser 40, sos americanos, no le digas, yo no quería, que yo creía, la producción, el rendimiento, y tal, porque yo había, pescado de información, con pequeños, los pedazos, y entonces, estamos en esa camilla, Martín, la puso a su derecha, a Alma, y yo, al lado de Alma, en su larga mesa, y el ratito, me dice, Alma, me hace, una señal con el codo, rígidamente, y dice, ¿qué pasa? Y estamos en México, sí, sí, ya sé que estamos en México, pues, te toca pagar, ¿qué? No sé, aquí soy el más pobre, de toda la mesa, yo tengo un sueldo, bueno, ahí no puedo, yo, entonces, yo pagué, lo tuyo, y yo, pero, los 30 agentes aquí, no, no me compro, y en eso, el momento de la cuenta, ya un poquito más tarde, Don Martín, y a Alma, se va a tener, la cuenta, por favor, y enfrente de él, estaba un ejemplar, muy lindo, y que, desgraciadamente, murió en un accidente, que se llama, Virito Aguirre, dice, Don Martín, camétame, y Martín dijo, no, 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 no te permito, me ha ido muy bien, con el tomate, y enfrente, dice, Virito, ¿cuántas hectáreas, tú tenías, Don Martín? Tenía 25 hectáreas, de tomate, dice, Virito, Don Martín, déjeme pagar la cuenta, yo tenía 65 hectáreas, son, son, anhelotas, muy bonitas, que tenemos en la familia, recuerdos, muy bonitos, lamentamos, que ya, de un cierto modo, el parque de familias, haya desaparecido, también, Don Isabel, y ahorita, para los que me interesa, ese dato, esa información, de un cierto modo, ha tomado, la, el seguimiento, del mantenimiento unido, de la familia, la hermana mayor, que, está apulada, evidentemente, la mamí, y la mamí, no pudo venir, y no tomar el avión, está en los mochis, tiene cerca de los 90 años, pero, es muy bonito, aún, tener, a través de ella, reuniones, y, confirmaciones, de que, su papá, era, su papá, el alma, de toda esa familia, era una persona, absolutamente, excepcional, bueno, no les quiero ocurrir, que más, me acontate, entonces, les agradezco, nuevamente, de estar presente aquí, y quiero felicitar, una última palabra, a, el autor, del libro, que es, un poquito, el motivo, de mostrarle bien aquí, que se ha, sumado, de una manera, excepcional, y no sé que tanto, y como lo hizo, para tener, a toda esa biografía, de los nombres, de los americanos, y de las empresas, que intervinieron, hace, 70, 80 años, entonces, lo hizo, de una manera, que felicito, no solamente, tu cosa, y tu escrito, pero, la información, los detalles, etc., y descubrí, que su esposa, cristiana, aquí presente, francesa, como yo, pertenece, tiene, su apellido, Trois Gros, Trois Gros, quiere decir, en francés, tres gordos, tres gordos, tres gordos, en Juan, en Borgénia, francesa, es, de los tres, únicos, restaurantes, en el mundo, que tienen, tres estrellas, Michelin, es lo sumo, de la comida, más fina, entonces, yo no sabía, hasta hace poco, que ya estaba, aparentado, y entonces, la felicito, por ese parentesco, gracias, hasta, esta, hasta, ¿a dónde está? ¿Están en Moscú? ¿Están en Tokio? ¿En Tokio? Sí. ¿Y en el restaurante? ¿Todo el mundo, hay un restaurante, Juan Aguero? Sí, Juan Aguero se ha extendido, y, no sé si tienen, cada uno de sus, ¿sabes? tres estrellas, pero, a nivel mundial, son menos de cinco, a nivel mundial, y, obviamente, la comida es carisísima, fuimos a Amaya, a pasear por allá, de recién casados, cuando ya me estaba, empezando a ver bien, y, me, me gustó, porque la cocina, me di a veinte metros del arco, frente al jardín, su jardín potaje, tenía hierbas, tenía frutas, tenía legumbres, tenía todo, era para él, para eso, cocinar, frente a su barrio, y atrás estaba el restaurante, con, tubos cristales, entonces, alcohol, comida, todo, un cuentón, y, como yo no había quitado, entre vidas, y, sí, no puedo manejar, porque, no iba a dormir a él, no iba a rumbo, y, vamos, como a París, y le dije, hay cuatro aquí, pensando, a ver si hay, si hay lugar, si hay, me parece, sí, debe ser de un precio, si la comida estanca, o el hotel, debe ser de cinco, o seis estrellas, y, ¿cuánto cuesta? No se preocupe, vaya, vaya, vaya recto, nos arreglamos, muy decente la noche, y, ahí dormimos, muy a gusto, la pasamos muy bien, y, tenemos un excelente recuerdo, de truado, me felicito, Roberto, te felicito, ya ven, porque se me pasa el micrófono, muy bien, antes de continuar con el programa, quisiera, ejercer mi derecho, de réplica, con respecto a lo que dijo, Alá, cuando, platicó sobre la ficción de tal, para conseguir, para conseguir, el permiso para casarse, dijo él, que se había retrasado bastante, a la mexicana, ¿verdad? Yo le quiero decir, que lo mismo me pasó a mí, en París, a mí se le trazaron, para darme permiso, para casarme, entonces, yo iba ahí, a la, a la, a la, a la mexicana, ¿qué pasa con mi permiso? ¿Cuándo me lo van a dar? No, pues no se puede, no le podemos dar el permiso, todo bien, ¿por qué no me lo pueden dar? Y me dijo la secretaria, bueno, pues usted, ¿qué cree? Que le vamos a dar, nuestras señoritas así, no más, porque sí, tenemos que investigar, quién es usted. Bueno, bueno, pues ahora sí, le estoy siguiendo, a la, el programa, yo le voy a contar, amigo Mario Jiménez, él es un, escritor, también, de los Mochis, Sinaloa, le ha escrito varios libros, muy interesantes, y este, tiene un gran valor, general, él me va a hacer el favor, de, presentarles a ustedes, mi libro. ¿No se escucha esto? Sí. Sí, 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 sí. 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 De entrada, el autor, Carlos Rigoberto Luna Uribe, nos lo apodierte. Algunos personajes, mencionados en esta obra, son figuras históricas, y ciertos hechos, de los que aquí, se relatan, son reales. Sin embargo, esta es una obra de ficción. Todos los otros personajes, nombres, y eventos, así como todos los lugares, hechos, organizaciones, y diálogos, en esta novela, son, o bien producto, de la imaginación del autor, o han sido utilizados, en esta obra, de manera fictísima. Entonces, podemos decir, que esta no es una biografía, de Martín Estrada, sino una obra de ficción, en la que interviene, si bien personajes, y hechos reales, también otros, que son localizados, esto es, personajes de ficción. Esto es muy importante, para situarnos, en el contexto de la misma, viejo. Entonces, podríamos decir, que esta es una especie, de novela histórica, género muy en boca, en estos últimos tiempos, no solo en México, sino en casi todo el mundo. Los Mochis, Sinaloa, ha sido una ciudad, en cierto sentido, relativamente pobre, pues, aquí nos cuenta, un poco más, de un siglo de existencia, como tal, localizada en un lugar, de geografía, muy estratégica. ¿A qué me refiero, con este dato? Pues, aquí está, a sólo aproximadamente, 20 kilómetros, de un puerto, en el mar de Cortés, Toclobanti, y en un entorno ideal, para que a él, con la infraestructura, adecuada, puedan arribar, embarcaciones, de todo el mundo, principalmente, las del continente, asiático oriental, lo cual, es ideal, para propósitos, mercantiles, desde luego. Y no sólo eso, sino también, se encuentra, relativamente, cercana, a la frontera, estadounidense, y en la cual, desde hace tiempo, el flujo, no sólo de personas, sino también, de mercancías, ha sido sustancioso. Y todavía, más importante, es que, sus suelos, han sido propicios, para la siembra, y cosecha, de gran número, de granos, de humdes, y de petales, para la alimentación, pues, aquellos, están cercanos, a uno de los más, cabrosos, ríos del norte, de Sinaloa. Sí, me refiero, al río Puerto, el cual, a la fecha, cuenta, con tres grandes presas. Todo lo anterior, sino a nada más, como una referencia, para decir, el porqué, fue un polo de atracción, de personas, no sólo, de otros estados, de la República, americana, y también, de inmigrantes, que decidieron, trasladarse, a residir, en la ciudad, de los Mochis. De aquí, el entorno, en que se sitúa, esta novela histórica, esto es, la historia, si bien, novelada, de su personaje, principal, don Martínez, esclava. El actor, entonces, inicia su historia, desde la temprana fecha, de 1926, año, de la llegada a este lugar, don Martín, el principal personaje, de la misma, en Ferrocarril, desde su estado natal, Durango, y nos describe, las necesidades del otro lado, a través de los lugares, por los que triangula, obligado por las circunstancias, del transporte, y de las relaciones, que se ve obligado, a establecer, con los locales, principalmente, de los Mochis, por supuesto, descrito, por medio de diálogos, que sin duda, son auténticas, muestras, de los que en ese lugar, eran ya, habituales, al grado, que muchas, nos hacen decir, que sí, que así eran, como eran las gentes, de los Mochis, en ese tiempo, claro, principalmente, para que, ahí nacimos, vivimos, que no la cabe, y enmarcándonos, en los sucedidos, iniciales, de lo que hoy, es esta ciudad. Me refiero, a la historia, de la colonia americana, de la primera, Chumar Compán, que os relatamos, a nuestra histórica, odisea de los colonos, de la colonia socialista, Faye Conchie, con una movida, y apoyada, por el empresario, un tanto socialista, Robert Howard, en las inmigraciones, de lo que, es hoy, esta próspera ciudad, los episodios, de la revolución, de la revolución, como el de Bachomo, y finalmente, de quienes se quedaron, de los colonos, y de los inmigrantes, de otros países. indudablemente, el autor, ha sido un asiguo, y atento lector, de muchos, de los libros, que se han escrito, sobre la historia, de los mochis, y principalmente, relativos, a los de la histórica, odisea, de la colonia, de los colonos, de la colonia socialista, que hay, con fin, pero no viene, y apoyada, por el empresario, Robert Howard, como ya lo mencioné, en las inmigraciones, de lo que hoy, es esta próspera ciudad, solo por citar, algunos, mencionaré, los de Thomas A. Robertson, y Tufía del Sudeste, Michael Gill, La conquista del Valle del Fuerte, Beba Juntis, Los Mochis, Historia oral de una ciudad, Michael Jiménez, Clarissa Nilan, o La persistente memoria de la Tufía, novela histórica, así como Reddard, o Anita, de Clarissa Nilan, y Oc Hatchett, el periódico que vivieron, publicado de 1902 a 1906, la misma Clarissa, y su hermano, Aida Nilan, en Sirijuá, y en este sentido, se puede decir, que las vicisitudes, de su personaje, los ha enmarcado, en los narrados, en estos libros, y otros no mencionados, pero seguramente, debidos. Cabe ahora mencionar, que el estilo utilizado, por el actor, no puede ser encasillado, en algunos de los estilos, narrativos, mundialmente conocidos, catalogados, como principales críticos, y ensayistas mundiales, pues no es que no se ajuste, a ninguno de ellos, sino a uno, proveriza pulsiones internas, de quien de alguna manera, vivió en el mismo contexto, que su personaje. Pero sin embargo, no por ello, no podemos afirmar, cuando el gobierno, utiliza en forma, a veces descriptiva, y a veces dialogar, el arritmo de su personaje, a estas tierras, su encuentro y prácticas, con otros personajes, reales, contentados, en un estilo, que a veces antoja, naturalista, pero en otros, con cierto sabor, poblerino, que le da el cariño necesario, para hacer sentir, a su lector, como si él mismo, hubiera participado en ellos, por esa peculiaridad, vernácula, de quien se modifica, en estos lugares, y como tal, nos ha hecho, remontorar, gustosamente, esa peculiar, atmósfera, poblerina, que en verdad, le da un mayor, a la obra, que es un bacato. En principio, yo podría vivir, este libro, en dos partes, una, la primera, la que es la parte biográfica, digamos, del personaje, que es Toledo Martín, y la segunda, una especie de narración, de ciertos pasajes, familiares, y anecdóticos, de la vida del ritmo, como sus viajes, aseguró para sus fiestas, y reuniones muy personales. De la parte biográfica, algo ya hemos hablado, veamos ahora, lo que yo llamo, la segunda parte. En esta parte, lo que deduzco, es que el actor, Carlos Rigo Berto, nos ha querido mostrar, ciertos rasgos, de su personaje, en el cual, podamos apreciar, el carácter, lindano, y el herde del ritmo, aunque el ritmo, esto es, el actor, le ha dado, un sexo, muy personal del ritmo, pues de alguna manera, se percibe más bien, lo que él ha vivido, y conformado, como parte, de su arcebo cultural, el cual, ha entrado ya a formar, parte de los recuerdos, que más emocionalmente, quedaron en su mejor. Aclaro, esto es, ningún personal apreciación, y quizá, pienso, como parte, de la fotografía, de su personaje, incluido en la parte geográfica, que es lo mejor, de su obra. Pero bueno, esta es mi personal apreciación, y quizá, a ustedes, y sus posibles lectores, no les parezca adecuada, así que, en todo caso, hagan caso omiso, de la misma, y la lean, con el mismo gusto, con el que yo, la lean, independientemente, de su institución, o sea. Finalmente, debo decirles, que todas las ciudades, tienen su particular historia, y no ya les juegan, diversos personajes, que de una u otra manera, participaron, en su formación, para mí, o más de la misma. Todo depende, de la óptica, de cada quien, pero siempre, formando parte, de su nuestro detalle, y de cual, y de cual se nutre, la cultura popular, que su muda, se apropia, es ya el acero, en el que un pueblo finca, la hondura, de nuestra área nacional, y como tal, nos hace ser miembros, de una misma modalidad, a la cual, pertenecemos. Así, espero, con su desestructura, como yo, a su vez, lo he hecho. Muchas gracias. Gracias. Con su plato, con nuestro programa, ahora, iniciar, para la lectura, de las reflexiones, que yo hice, acerca de mi obra. Gracias. 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 Gracias.